¡Hola! ¡Feliz viernes! Yo soy Melody Martínez, la superintendente adjunta aquí en el distrito de Rochester. Bienvenidos a nuestros estudiantes, familias y personal del distrito escolar. Estoy tan emocionada de que solo faltan unas pocas semanas para que algunos de nuestros estudiantes regresen al aprendizaje en persona el 5 de enero. Damos la bienvenida a los estudiantes de kinder a 12 grado en servicios especializados de educación especial. El mensaje esta semana es específicamente para usted, los miembros de su familia y el personal de nuestras escuelas. La fecha de inicio del 5 de enero para los estudiantes es nueva. Estamos permitiendo que el personal acceda a visitar los salones de clase en estos edificios desde ahora hasta el 4 de enero para cualquier instalación o cuidado del salón de clases necesario. Hoy estoy aquí en la escuela número 28, donde las aulas de todo el distrito se instalarán como las que ven aquí. Las aulas se han organizado para garantizar un distanciamiento social adecuado. Hay expectativas de los estudiantes y el personal antes de que lleguen a las escuelas todos los días y mientras están en el edificio para mantener a todos seguros y saludables. Esto incluye precauciones de seguridad como lavarse las manos y qué hacer durante el desayuno y almuerzo en la escuela. Esta información está en una guía de regreso a clases para familias y un manual para el personal que pronto recibirán para que todos comprendan mejor los procedimientos de reapertura. Pronto, los padres recibirán una carta con el nombre de la escuela de su hijo, el nombre del maestro y la información sobre el primer día de clase. Por favor, comprenda que el maestro de su hijo puede ser diferente al que tiene hoy. Además, los padres también recibirán un formulario de consentimiento que les permitirá al distrito administrar el examen para detectar COVID-19 a su hijo. Para que los estudiantes sigan asistiendo a la escuela para recibir instrucción en persona, necesitaremos evaluar un porcentaje de estudiantes y personal cada mes. Si no podemos cumplir con este requisito estatal, la escuela tendrá que cerrar y los estudiantes regresarán a la instrucción completamente remota. Estamos vigilando de cerca el COVID-19 en nuestra comunidad y las últimas pautas del estado de Nueva York. Entiendo que hay muchas preguntas y alguna ansiedad sobre qué es exactamente una designación de zona anaranjada o roja y sepa que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Mientras seguiremos navegando a través de estos tiempos difíciles, hay una cosa que tenemos bajo nuestro control y es hacer nuestra parte para mantenernos saludables. Recuerde que el distanciamiento social y el enmascaramiento es primordial para reducir la propagación del COVID-19. Sea parte de la solución para garantizar que todos se mantengan sanos y seguros. Muchas gracias.